Capacitación a docentes. Los maestros ecuatorianos podrán perfeccionar su idioma inglés gracias a un convenio internacional que involucra a instituciones educativas de San Vicente y las Granadinas, Barbados y Domínica. El Community College de San Vicente y las Granadinas proporcionará las instalaciones principales. Los profesores recibirán educación especializada con el apoyo del gobierno ecuatoriano que otorgará Las Vegas. El programa de inglés al que accederán los docentes ecuatorianos cuenta con altos estándares de caridad y excelente reputación en la región. Los maestros beneficiados serán seleccionados por la CENESIT. La capacitación que incluye el estudio del idioma y la metodología de enseñanza del mismo tendrá una duración de siete meses.